Rambo de León se prepara para debutar en el equipo número 25 de su carrera. Tras una odisea debido al zigzag en la carretera desde Santa Rita, nuestro viaje a buscar al legendario Rambo de la gente daba inicio. El equipo de 10 estuvo desde temprano para conocer el ambiente y más sobre el Atlético Junior del Negrito Lloro, donde ya se encontraba una docena de jugadores junto al entrenador colombiano Hernando Medrado. Sentados en las bancas de una humilde pulpería, en frente del estadio compartían a gusto mientras esperaban la hora del inicio del entrenamiento. Mientras tanto, otros futbolistas llegaban poco a poco, algunos a pie, en moto, en mototaxi y hasta jalón en un carro de paila. Camino al entrenamiento del equipo, Julio de León llegó atrasado debido a un problema mecánico. Sin embargo, uno de sus compañeros de equipo lo auxilió. Así que llegó tarde, pero seguro. A las 4.15 de la tarde, en un Hyundai Elantra rojo, se parqueó en la acera. Era el tan esperado Rambo, con su estilo único, lentes de sol, trenzas en el cabello, portando tenis Nike, ropa deportiva y jalando una maleta de ruedas. Saludó a los niños que se encontraban de espectadores y se acercó a su técnico para quejarse del atraso que tuvo. Procedió a cambiarse a su tiempo y sin prisas, y a portar la 10 en su espalda que le queda como anillo al dedo. Realizó un calentamiento y se unió a sus compañeros. En los ejercicios, él con elegancia recibía para asistir. Dentro del área, definía con clase para mandar el balón al fondo de las redes. En los ejercicios de resistencia y velocidad, él no era el primero, pero tampoco el último. Lo hacía a un ritmo promedio, mostrando un físico apto para ser titular con su equipo número 25 en su carrera, el cual podría ser el último. A sus casi 43 años, mantiene su flamante sonrisa dentro de la cancha. Para el Atlético Junior, él no es el Rambo de la gente, él es simplemente Julio. El presidente del equipo nos cuenta más detalles sobre este fichaje para el club lloreño. Rambo, pues tuvimos un acercamiento junto con el presidente Mison Fugón, a nivel telefónico. Luego se le presentó el proyecto de Junior, que es lo que pretendíamos esta temporada. A él le pareció la idea venirse al Valle de Olomán y hoy lo tenemos por acá. Rambo es un tipo sencillo, jovial, es lo que busca más es jugar fútbol y yo creo que cerrar su carrera exitosamente. De hecho de la competencia, creo que le interesó el proyecto, el proyecto que tiene Junior. Creo que le fascina la idea de que tenemos un proyecto en desarrollo integral en el Valle y que sobre todo queremos que el fútbol sea un espacio deportivo para los jóvenes acá en el Valle de Olomán. No, 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 nos viene a aportar ese creativo que nos hacía falta. Creo que tener un creativo de la talla de Rambo de Olomán acá es importante para nosotros. La experiencia que le aporta a los demás muchachos como los que vienen creciendo en este momento, Emerson Girón, Luis Santa María, ¿verdad? Y ahí te puedo mencionar a Alan Medina. Personas que vienen en crecimiento en esos procesos de volante y que él puede aportarles mucho en conocimiento también a ellos. Y aparte pues dejar una escuela de enseñanza aquí en el Valle que nos permita tener pues futuros jóvenes igual que el acá tocándola. Mientras que el técnico nos comenta sobre la integración de Rambo al equipo. Como referente de Honduras pues a nivel internacional se conoce por toda su trayectoria. Bueno, es importante también que ustedes tengan un jugador que ha sido símbolo a nivel internacional de Honduras. Sí, ha venido integrándose a los trabajos, ha hecho buenas participaciones, entendible toda su participación de tantos años y creo que ahí vamos acoplando poco a poco. Aquí es respetable, aquí habíamos hablado anteriormente, todos tenemos el principio de la igualdad, de la equidad, todo es con esfuerzo, con disciplina y con rendimiento. Bueno, aquí viendo todo su potencial, la trayectoria que él ha tenido, se ha ido integrando en su posición habitual que es lo de volante y armado y en eso creo que nos ha dado un buen aporte. La experiencia se ha acoplado bien con nosotros, ha cumplido todos los direccionamientos que se han hecho acá a nivel grupal, a nivel de trabajo y creo que por ahora vamos en buen camino. En su trabajo, en su participación y todo lo que él viene proyectando el día a día. No importa que ya no sea en Italia o en Primera División, la genialidad y pasión de Rambo de León sigue viva y lo estará demostrando quizás por última vez en la Liga de Ascenso.